hola soy daragosi y en esta ocasión os traigo un vídeo tutorial de un tocado que pondré a la venta una vez publicado este vídeo estos son los materiales que usé una diadema cuernos lijas pincel y pintura flores y adornos y la silicona caliente empecé lijando un poco los cuernos para quitar el exceso de plástico una vez lijado y limpio los cuernos le di una capa de pintura de color oro viejo luego pinté la diadema del mismo color una vez seca la diadema y los cuernos los pegue con silicona caliente y 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 Una vez pegado el frontal del tocado, rellené la parte de atrás con pétalos del mismo color. Y así quedó el tocado. Espero que os haya gustado. Y si estáis interesado en adquirir este u otro tocado, os invito a que paséis por mi página de Facebook o mi perfil en Guarapó. Los links están en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chaito, bye.